Ella y yo, eso es como un atraco casi, que firme ahí, firme ahí, yo porque yo no veo que es lo que voy a firmar, no, nada más el nombre ahí, como propotente, no sé, yo no, 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 porque yo no veo que lo que voy a firmar, no, usted no va a poner el nombre ahí, pues ni me explica qué es lo que dice el papá ahí, ni nada de eso, no me explica nada, yo creo que yo no veo, no, ahí, ahí usted pone el nombre como fuera, y la fecha eso es, y cuando yo firmé, que él ya agarró la voz, me quitó y encarné de la mano, digo, yo pensé, va, está bien que pensiona, tiene que entregar la vaina, sí, pensiona, cancelado, eh, como, eh, de una forma, no sé, porque yo, yo amaba a mi trabajo, enfermo iba yo a trabajar, y mira lo que me hace, pero son cosas que, que el ministro, a lo mejor no sabe la condición de uno, porque él no sabe cómo está uno, y por ella, porque me bien llega a él, que no puedo caminar, con esto, y eso que la andador lo dejé en el campo, ella es un andador, y así dice que, por una firma y eso, no lo crees, uno que nada se llama, depende de eso, porque, uno no puede ya, ese es la profesión, como la condición que estoy, sí, porque, no puedo, estoy parado, no veo, entonces, un abuso, lo que me hicieron.